Amigas y amigos, seguimos conversando con diversas personalidades de los diferentes campos del quehacer humano. Seguimos platicando con Julieta Manzano, una mujer que tiene una gran experiencia de más de tres décadas en diversos campos de los recursos humanos. La autora también de este libro llamado Diseñadores del Futuro, Redibujando el Mundo del Trabajo. Mi querida Julieta, nuevamente un gusto platicar contigo. Y bueno, pues en esta conversación hablábamos acerca también del tema del network. ¿Nos puedes explicar este asunto y sobre todo también qué son las habilidades blandas o cómo debemos concebir este mundo del street smart? Totalmente habilidades blandas. Goleman decía algo que me fascina en su libro de inteligencia social y es De nada sirve tu alto IQ si te comportas como extranjero social. Yo puedo tener a alguien con doctorado que no le suma al equipo nada, que no le enseña a nadie nada, que no trae algo especial a la sinergia del equipo o de la colaboración. Y puedo tener a alguien con hambre que me dice, Manzano, dame chance, yo, 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 yo. No sé hacerlo, pero dame bien en la noche. Y son estos cuates que saben buscar, saben preguntar. Van y buscan, van y encuentran, van y suman y entregan valor. Este es el tema, entregar valor en esa inteligencia artificial diagonal colaboración muy diseñada, que nos permita lanzarnos a otros niveles de valor adquirido y valor propuesto hacia las demás células donde nos insertamos. Sin duda, las habilidades blandas dan sentido a las habilidades duras. Y voy de otra forma, las habilidades duras pierden sentido sin habilidades blandas. He escuchado que hablas mucho de este líder con perfil de influencer. ¿Qué características tiene? ¿Qué es? Que esto me emociona tanto porque, primero, la gran noticia que te decía es, es alcanzable. Por favor, los que nos escuchan, no desesperen. O sea, no es que nacimos o no nacimos y ya valió esto. No, ahí hay la forma de diseñarnos y de medirnos. Me preguntabas, bueno, ¿qué salió? Bueno, sale mucho la pasión como uno de los elementos comunes del líder o influencer. Hablan mucho todos mis entrevistados de pasión. Y te hablo de Lorena Ochoa, te hablo de Landeros con el Teletón, te hablo de Lozano, un motivador. Hablo de Marta de Baile, de Marta Sagún, de Vicente Fox. Está Ferraez de la revista Líderes. Está también Beatriz Pagés, que mencionábamos hace rato fuera de cámara. Está el escorpión dorado que tiene, pues, nos gusta o no, pues, el mayor número de seguidores en redes. Alex Montiel. Preferí entrevistar a Alex Montiel que al escorpión porque sí me dio miedo. Y tenemos figuras así, de empresarios como Azcárraga. Y sumando todo esto, todos hablan de pasión, todos hablan de algún momento en el que alguien creyó en ellos. Alguien les dijo, dale, tú puedes, eres fantástico, inténtalo, yo te ayudo. Bien. Este momento en el que alguien te dice, yo creo en ti, nos hace crear, da resultados que nosotros mismos no imaginamos. Normalmente el primer sorprendido es uno mismo, pero esa programación es fundamental y quien tiene hijos, sobrinos, vecinos, pido que por favor tengan cuidado con el tipo de programación que pasamos, con el tipo de palabras y mensajes que repetimos de manera reiterada y que grabamos no solo en oídos, sino en alma, en mentes y en futuros de nuestros jóvenes. Es tan importante el tema de propósito, de mensaje grabado, de pasión. La otra tiene todo que ver con la educación que compraron. Yo les preguntaba mucho en qué gastaste de tu bolsillo, qué compraste porque dijiste esto me hace falta. Y hay quien invirtió en trabajar su imagen, pero muchos trabajaron, la mayoría en finanzas, pues es un coco para todos. Entonces el poder entender el estado financiero a fondo y dominar cada línea era fundamental para John DeLuisa, que fue presidente de Televisa Deportes, que negoció el nuevo mundial para México para 2026, que pues tiene una gran carrera en el mundo deportivo y que fue hasta hace poco el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Me impresionó el manejo financiero, lo llevó a muchos otros lugares que no imaginamos, junto con su pasión futbolera. Entonces, bueno, pues la verdad es que ahí logró una dicotomía importante. Regresando a tu punto, entonces, no hay tanta diferencia entre la figura del líder del Booksmart que traíamos y el influencer ahora como lo que mencionamos hace poco. El ser líquido y muy ágil, el tomar la forma del contenedor como los líquidos. Es hoy qué onda. No podemos vivir con estructuras muy largoplacistas porque ya no nos da la realidad para ello tampoco. La digitalización, un tema que nos está costando trabajo más a la gente de HR, más a la gente que trata con talento. Se me ha tardado un poco en adoptar la tecnología, la digitalización como una herramienta que nos va a llevar justo a cruzar del otro lado. El otro tema también distinto entre un universo y el otro tiene todo que ver con las habilidades blandas. Con la inversión no solo del líder o del influencer, sino de su entorno y su célula, de su ecosistema, en apoyar mayores habilidades blandas a través de uno de job training, a través de mentores, a través de shadows, a través de padrinos, como quieran llamarle las organizaciones. Pero hay que detectar el talento y ponerle gente cerca que les permita crecer de manera acelerada. Catalizar procesos de entrenamiento es fundamental. Y la paradoja que es o construimos o compramos el talento hecho. Por supuesto. Y la variable es tiempo. Si hay tiempo, construyámoslo. Claro. Es justo que todas las oportunidades se vayan a la calle y nuestra gente diga, bueno, aquí no hay carrera. Pero a veces no hay tiempo y hay que comprarlo hecho. Es mucho más costoso, tal vez un poco injusto para la organización. Por eso la importancia de planear las estructuras, de tener backups de nuestro talento para que nos dé tiempo de desarrollar un talento para estar listos para cuando se requiera ese talento en la primera fila. Por ahí va. Se habla mucho de un liderazgo pospandemia. ¿Qué lo caracteriza y si realmente ha evolucionado el liderazgo después de la pandemia? Está costado trabajo. El primer mensaje, uno es, no es la era del home office. El 8% de las personas que trabajan van a tener acceso a este privilegio. Porque el operario que hizo fármacos o que hace consumo o que nos hizo los shampoos, trabajó antes en la pandemia, después de la pandemia y seguirá. Entonces, si pensamos que hablamos de home office, estamos ofendiendo al 92% de la población económicamente activa porque estás hablando de algo a lo que no tiene acceso. Porque necesitamos las maquilas operando, porque necesitamos a las personas e insight. Entonces, bueno, lo primero es, no es la era del home office, es la era de la flexibilidad. Y si hablamos de flexibilidad, es el primer reto de trancazo para el líder. ¿Cómo que flexibilidad? ¿Cómo que contratos de colores? ¿Cómo que un mini job? ¿Un empleo de cuatro horas? ¿Un empleo de seis horas? ¿Cómo que una jornada compartida? ¿Cómo que una semana reducida? Entonces, este tipo de flexibilidades que empieza a ver en los contratos, un free agent, un agente libre que ya trabaja para ti, para Pancho y para mí, en diferentes empresas. Y que además, pues, es bien visto. Antes era, pues, como una locura. Tallas, colores de contrato, flexibilidades. Empiezan a retar al líder que era más de cuadrito y mucho más de política y procedimiento ruda y rígida porque sí funcionó y funcionó mucho tiempo. Entonces, yo te diría, el primer reto para el líder tiene todo que ver con flexibilidad. Segundo, con velocidad. Por supuesto. Tercero, con el mundo digital. Y cuarto, con el entendimiento de las habilidades blandas. Primero, las de él mismo. Construirse, reforzarse para entonces hacer mucho más potente su célula con palabras clave que mencionamos hoy. Colaborando, conectando y de alguna forma potenciando el valor que un ecosistema puede aportar al macro ecosistema. Pues, amigas y amigos, ¿qué les ha parecido la segunda parte de esta interesante conversación con Julieta Manzano, una mujer especialista en temas de recursos humanos? Julieta, hoy ha sido un gustazo recibirte en esta ocasión aquí en RR Noticias. Un placer estar con ustedes. Amigas y amigos, ya lo saben, esta conversación ha sido posible gracias a nuestros amigos de Smart Speakers, quienes se tienen el catálogo de conferencistas más amplio de toda América Latina en una producción especial de RR Noticias. Si tú quieres contratar a los más grandes líderes del mundo empresarial, social y o político, contáctanos en www.smartspeakersweb.com Smart Speakers, el buro de conferencistas más importante de Latinoamérica. Recuerda, www.smartspeakersweb.com